Hablamos ahora del cuadro Atlético Bucaramanga porque se empieza a mover la bolsa de jugadores para el próximo año. Atlético Bucaramanga se prepara para la Liga Agla 2019 y desde ya empiezan los movimientos en el cuadro Leopardo para conseguir la primera estrella el próximo año. Con la confirmación del cuerpo técnico encabezado por el tolimense Flavio Torres, seguido de Oscar Serrano, Robert Sarruc y Robert Villamizar, se le suma la continuidad del capitán Gabriel El Gavilán Gómez y César Quintero, quienes ya renovaron contrato por un año más. Además se confirmó la salida de Gilmar Filigrana, Kevin Salazar, Harrison Mojica, Juan David Jiménez y Jason Palacios. A estos nombres se le sumarían Marlon Torres que pertenece a Nacional pero que tiene propuestas de la América de Cali, Brian Rovira quien ya está con el equipo verdolaga, quien es el dueño de sus derechos, también Michael Rangel que pertenece a Junior de Barranquilla, James Aguirre que interesa a los Diablos Rojos y John Freddy Pérez que interesa a Deportes Tolima. Harold Gómez que pertenece a Deportivo Pereira ya habría llegado a un acuerdo con los Leopardos para continuar el próximo año. Y por último el nombre del jugador Sherman Andrés Cárdenas, quien llegó a inicio de año por una situación familiar que lo hizo devolver de Ecuador, en donde estaba en la Liga de Quito. Aunque el jugador santandereano manifiesta su interés en continuar en el equipo de su tierra, las probabilidades de que continúe pueden estar lejos.